Llegando al Hotel Capri Suite en Ciudad de México, aquí está el gimnasio, al fondo está el vapor de sauna y aquí tenemos la alberca, la alberca en donde vamos ahorita descansar, relajarnos y aquí nos preparamos el jacuzzi, y aquí le seguimos, estamos en el piso número 16, nos tocó, nuestro cuarto está a un costado de la alberca, aquí voy a poner el baño, nuestra cocineta, su mesa, una cama muy cómoda, que se ve muy cómoda, L, y acá afuera, en la terraza, está Humbert Boys, relajándose un poco, salud, de aquí podemos ver la Diana Cazadora, y allá al fondo, al fondo está el castillo, el castillo y para esta altura tenemos el ángel, y allá se ve al fondo, la terraza, donde vamos a cenar, cuando nos va a llevar a cenar uno, y todo esto debe ser, así, 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 hola hombre, paseo de la reforma de noche chau chau ¡Suscríbete!